Si quieres conversar con alguien y hacer una crítica constructiva a algo de lo que ha dicho o que opina y quieres evitar que se genere un conflicto por el hecho de contradecir lo que ha expresado que es algo que se vea muy a menudo, que nos ponemos a la defensiva, que pensamos que el otro nos está atacando, que no nos está entendiendo yo creo que es una buena técnica el buscar un punto de encuentro, de acuerdo entre tú y la otra persona que veas que es lo interesante que ha mencionado, aquello a lo que le ves sentido, aquello que te parece acertado y empezar por ahí, decirle entiendo tu punto de vista en este aspecto y entiendo que digas esto por esto entiendo tu razonamiento o tu perspectiva o que desde tu experiencia si has visto esto pues que interpretes esto pero creo que sería bueno que vieras esto o creo que se te olvida esto, te dejas esto atrás o hay esta otra cuestión que quizás invalide un poco o cuestione un poco esto que has comentado y la actitud de la otra persona suele ser muy diferente a un tú dices esto y yo empiezo ya llevándote la contraria y dándote argumentos que pueden ser muy bien argumentados, muy bien expresados incluso con respeto y con calma y tal pero la otra persona ya ve como un adversario, es yo he dicho esto y este me está llevando a la contraria y haciendo una crítica a todo lo que he dicho y fulminándolo o intentando fulminarlo y entonces no genera esa empatía entre otras personas que no se conocen porque ya esto incluso ocurre con personas que conoces pero con personas que ni conoces tú no sabes realmente quién es esa otra persona llevándote la contraria en algo y yo creo que ayuda mucho el establecer un vínculo de entendimiento inicial que a la otra persona no te vea como un enemigo y alguien que le está atacando sino alguien que le está expresando una opinión contraria y igual decidiéndole que el argumento, la opinión que tiene no le parece, no sé si válida pero apropiada o que por lo menos cojea de alguna manera Un saludo